Esto pasó en Radio Noticias. Y el día lunes hay otros 80 que van a estar en San Clemente en la primaria 1. Lo que estamos tratando de hacer es ir dándole el reconocimiento a cada uno de los egresados que lamentablemente por la situación pandémica no lo pudieron recibir el año pasado. Estos diplomas, nosotros hablamos en forma presencial, hay otros tantos que como no han podido estar presentes también lo van a recibir, pero ya lo van a recibir buscándolo en cada una de las sedes de fines. Nosotros vamos a empezar a preinscribir a partir de febrero, que es cuando se vuelve a abrir la prescripción, pero más que nada por el tema de lo que es la temporada, pero sí, va a estar abierta para primer año. La idea es que primero, segundo y tercero, lógicamente, como siempre ha sido fines, y que para que cada uno pueda, digamos, terminar sus estudios secundarios y a diferencia de otros años, vamos a continuar con la gestión que venía realizando Damián Roverano, tratando de llevar sedes a distintos barrios del Partido de la Costa. Sabemos cuál es nuestra territorialidad, lo que hace que es difícil que la gente se pueda trasladar, y bueno, y como dice la directora de adultos, Silvia Vilta, tenemos que volver a llevar la educación a los barrios. Así que la idea es que el año próximo volvamos a tener sedes desde Nueva Atlantis hasta el puerto de San Clemente. Somos Radio Noticias.